Está aquí, aquí y ya está Voy a salir, vamos a ver Qué putada, tío Y el coche allí, bueno, no pasa nada Pero vamos, la formoleta está ahí todavía, me parece A ver, diablos Spawn, vamos a salir aquí Vamos a coger dinero 30.000, retirar Y vamos, prefiero casi la Glock, la FP Que la Que la puta mierda esa Que sí Pero no tiran, no la hacen semi Ahora te lo digo Menuda mierda de armas Que lleva esto El AUX, sí, o sea, el AUX ya te digo yo que es una mierda Porque tiran automático y con ese recoil No merece la pena, tío Ya ves No, no, es una mierda Total Ahora te digo que armas hay Y tú que estás más acostumbrado Estoy acostumbrado a la semi, no, con la pipa ya me compré pipa, eh Ya déjate Yo con esto ya voy de sobra Es que mira, por oficiales están Es que son todo MP5, tío MP5, USP MP5 al menos tiene Si 1-4 saliendo del ASA Tiene, si la MP5 al menos tiene Semi Vale de algo, tío Es que un arma auto Ya En arma 3, tío Mira, la HK, está la HK La HK MP5 La PDW No, la corta Esta es la corta La HK MP5 a 2 La 2 al menos debería tener algo de alcance A ver Eso es como el arma Que tampoco sigue Sigue las reglas de balística reales Ya A ver con el parche este del 8, tío Tengo unas ganas que no me aguanto ¿Cuándo lo ponen? El 8 Toma, a ver No, no, si voy con pipa, en serio ¿No? Tampoco Esa debería ser mejor que la hago Pero coño, te doy una de estas Vale, esta es H... Esta 1, 2, 3, 4, 5 Y me imagino que la HK si le vale aquí, sí Toma Coño Sí, esto vale, ¿no? Pues sí, yo cuando entre de civil tengo que caer hostias Que tengo un M4 en el garaje Toma Al menos dos o tres personas Van en una transit van de color azul cielo Sí Oficial Ahora sí, semi-auto, auto, semi-auto Claro, es que eso es otra cosa, tío Es que el auto es una mierda A ver ¿Pues otro contar? Aquí 1-4 a mando Se escapan de la zona, campo a través ¿Pero qué es el en de la zona de plantar droga? Sí, están saliendo de la zona de plantar droga Pero imagino que se atascarán ¿En qué dirección? En dirección camello, supongo, ¿no? No, están justo al lado Pues se me están ganando por... Un momentito, Sergi Si quieres me monto en el vehículo y nos vamos, ¿eh? Vas, discul... Vas, vas... Conduciendo Un momentito Vale, te voy a preguntar a dónde ¿En qué dirección os podéis decir para patrulla 1-3? Se encuentran en la posición 0-63-041 Se acaban de bajar del vehículo 10-4 Espera un momentito 0-63 0-44, me parece Entiendo 0-63-0-44 0-61-0-41, más o menos 10-4 Sí, están en tierra Sí Espera un momentito Ay, perdón Ya estoy aquí Bueno, a ver si ahora sí que la podemos... Hacer gorda Tú me cogí hasta el coche de Sergi Jojojo Sí, 1-4 Hemos aterrizado para intervenir a los sujetos que se han bajado del vehículo Vale, tengan precocio Pueden ir armados 10-4, en camino ¿Qué están allí todavía? Sí, todavía sí Vale, vale Yo les voy a reventar, eh No, hombre, habrá que intentar que se rindan, tío Sí, bueno, claro Les voy a reventar, quiero decir que si empiezan a disparar les reviento Si no, claro Los suyos es que se rindan Aquí no se rinde ni ellos No, no, no Además, ha dicho uno Me rindo, me rindo, me rindo Y luego me ha matado uno por detrás Una suerte por fiarte Ya Pero no te puedes arrobar A la mínima que veas que no hace caso Claro Ahora cuenta hasta la 3 y si no tal, ping Claro Aquí es a la izquierda Aquí alfa 1-1 A patrulla La patrulla que se encuentra con el camión Sí Estamos llegando Recibida ¿Abrón? Dímelo Ya, pero es que se pasa que justo he salido al escritorio Y cuando he entrado te lo he visto y he dicho Sí Vale, vale Lo digo porque se lo ha notado un poquito Me acabo de levantar Ayer me fui a dormir a las 8 de la mañana Bueno, vale, vale Menos fiestas y más trabajo Estaba de servicio, caballero Así me gusta Por favor, dejemos las comunicaciones para cosas urgentes, si no les importa Estoy de acuerdo, 10-4 Vale, vamos a por ellos Vamos a ver si damos en la tecla ahora Es súper gracioso el coche, tío Sí, que va Parece Los coches locos, tú Tú sabes los cochecillos esos que hay de niños que hacen así y se mueven con un euro Pues igual El mismo movimiento Estoy viendo el coche adelante Sí A nosotros no lo vemos casi, pero es que el de delante es súper harto, tío. Sí, sí. Bueno, yo también lo veo. Yo de la cámara de fuera también flipo en colores, eh. Y aquí le cogemos el rebufo y no me gusta nada de coger el rebufo. Ya ves, porque ahí además que te pegas tú unos lagacillos a veces. Tengo bien el server, como se nota que está a media capacidad. Sí. Chicos, el código 3 fuera. Recibido, que se me ha enganchado aquí, lo siento. He perdido contacto visual con los sospechosos. O sea, han tirado un monte a través. ¿Con esa furgoneta? Sí. Es un azul, ¿no? Alfa 1, para los que están persiguiendo a la piel, ¿en qué dirección? Dirección noreste. ¿Y ese elicóptero? Vale, la carro está despejada. Vale. Ah, este elicóptero es el de estos que han venido el elicóptero. ¿Qué lejos no puede ir con la furgoneta? Por aquí. ¿Por qué? 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 Sí. Está pinchada. Sí, estaba pinchada el redispal de ellos. A ver chicos, el vehículo está abajo en la ladera, ¿vale? Es una transit van azul. Vamos a ir en grupos de dos. Capelo y yo iremos por la derecha, vosotros por la izquierda. Vamos a rodearla, ¿vale? Recibid a conforme de 10-4. Cuidado que por aquí no me la palme yo antes. Sí, sí. Porque viví una vez, pero dos yo no. Tenga un cuidado cuando bajen de la ladera, no vayan a salir rodando. Aquí somos tres patrullas, ¿no? Sí. 10-4. Mira, bajamos por aquí, Serpi. No, 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 olvídate. No, por ahí no. Hay que ir más para atrás. El vehículo que está abajo de la Ford Transidad azul, eh... Tiene que pinchar las ruedas porque le disparé a la rueda yo. No, si se la hemos pinchado nosotros. Ah, bueno, pues entonces lo reparo, vale, vale. Hostia, qué cojones, tío, esto. Me da un miedo esto. Te cansas con esta puta mierda, tío. Bo, ya ves. Es que con tanto más peso llevas, tío. No, son armas manos, eh. Aunque vayas fedeado, si te quitas la arma de las manos, vas a follar. Sí. Tío, qué bien va aquí de FPS, el macho. Ya puede ir así en todo el juego. No, 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 no. Se nos acercó. No, 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 no. Eh... Nos aproximamos al vehículo. A ver si nos encontramos Sí, porque yo ya me perdí aquí también No, 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 sí, es de frente La matrícula del vehículo Corresponde a Lynx Y Sparty, Celdófono Gallardo y Suite Si les ven, procedan con cuidado Si, es cuatro Que no encuentro ese caramelito de 72.000 en droga ¿Puedo repetir? Que alguien ha encontrado un vehículo con 72.000 en droga Sí, mi compañero Capelo Yo creo que han dejado el vehículo ahí Creo que nos hubiéramos llegado, eh Lo que nos hubiéramos llevado, sí Ya ves Vamos a proceder a confiar el vehículo Si hay una patrulla cerca de farmacia Por ahí que se acerque, por favor Las patrullas en la zona de pH ácido Retírense de la zona Los objetos son escapados Diez cuatro ¿Dónde vienen estos maricón? El que es el que va follado, dices Podemos hacer un peine debajo de las drogas A ver si lo encontramos No puedo en estar muy lejos Si van a pie Han tardado en llegar Mientras que ustedes venían O sea, les ha dado tiempo a oír Negativo, acudan a Lake Por favor Que no hay ninguna patrulla en Lake Acudan a su sitio de patrulla Diez cuatro Joder, como recupera tumbado, eh Hostia, te vas a partir el cuerpo Pues venga, vamos a seguir a patrullando La lástima Nos hemos quedado sin el botín Pues sí Aquí uno cuatro Pero para la patrulla Que ha sacado el vehículo de serie ¿Quién ha sido? Bueno, ya estamos, tío Paco, fue un error de vehículo Se bugueó cuando hicieron alguna actualización o algo Paco, no está Bueno, el que lo haya dicho No sé si era Paco Alfa uno uno para Pájaro ¿Dónde se dirige Pájaro? Pájaro está despegando de la zona ¿A dónde se dirige? ¿Dónde normalmente? ¿Lo de sheriff para qué zona es? Alfa uno uno que se acerque Nah, son para los sheriff Pero queda igual Son rurales Pero queda igual Alfa uno uno se encuentra en pH ácido Luego lo cambiamos Lo contamos si el pájaro no puede dejar en Lake Sí, sí, podemos dejar Confijo en los vehículos Y los dejamos ahí Vale, recibido Nos vamos con vosotros Este es nuestro coche, ¿no? Pues voy a confiscar Voy a confiscar esto y ya está Bueno, por lo menos no nos han robado El sorbiente Que si no Si quieren las patrullas que están en la zona de pH Configen sus vehículos y súbanse al helicóptero Casi que mejor, ¿eh? Pues sí Mira, confíjatelo ya si te llevas algo Y que esperen Mando, esperen a que confije el vehículo Ahora no caemos todos ni me parto el culo Joder, 10.000 Mira con Dios Una mierda, ¿no? Una mierda, no me jodas ¿Te puedes pinchar a confiscar? Yo lo que le dije el otro día Que yo si fuera policía y cada embargo son 10.000 pavos Con una horita que trabajara, tío Me iba de vacaciones es un año Me iba de desconectar que no tengo para no hacer cosas Muy bien, señor ¿Me tienes que hacer alguna cosilla, o qué? De los videos de hoy, tío ¿El qué? De los videos de hoy Bueno... Esos son los derechos y los deberes También, también Estamos siguiendo una Ford Transit negra La matrícula corresponde a King Trek Dentro de Lake Pues cuando quieras jugar, tío Me lo dices, tío De poli Y sin problema, ¿eh? Sí, yo paso aquí con la verdad Ah, o sea que lo de... También Yo creo que con Legend y con Blackboard También paro mucho Para estar ahí con ellos No sé qué me da Que ese coche de azul Están los sospechosos Sí La Ford Transit negra Se dirige a la carretera de Morrison Sí, lo tenemos debajo Sí No, no, no No tienes que ir a todo, ¿eh, maricón? ¿El qué? Puente de Laxay De dirección comisaría Esos son, esos son, ¿no? Estamos justamente detrás de ella Que alguien lo pase Rápido, rápido 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 Yo me estoy haciendo servicio ¿Veis a que está solo? Se dirige a Diablos Por el camino... Ahora se la veis Por el camino de las curvas de la muerte Ser, para agregarte al Steam chungo, ¿no? Retiro los dirichos Eh... No, si me mandas ahora sin problema Venta de camiones ¿El qué? Me mandas ahora sin problema Vale, espera Te lo mando Yo me voy Porque hay un... Hay un trollaco que tenía tu mismo nombre Además otro ya... ¿Te acuerdas que lo vistes? Sí, él se llegaba ¿Quién es? No sé, un niño troll será Se llama Serpidenia No sé qué historias Pero... Y su amigo Iba Denoni Sí Hostia, tío ¿Tu ages es señor serpiente? El pájaro que suba autopista Autopista No, tío Que si no se me hace el día muy corto Venga Va, no te preocupes Luego te la mando Luego te la mando Ya está Venga, vale Quita los vehículos del spam Por favor Creo que tengo de foto ahora Dibujo ahí con... Un dibujo Un tratado mío Chao Vale, vale Venga, tío Hasta ahora Bublin Venos a buscar a la autopista Que sube hacia la carretera de curvas Con helicóptero Corre Recibido Te has pasado, te has pasado, te has pasado Estabamos más para atrás Donde el estrechamiento Bublin En el estrechamiento está la Ford Transit negra Bublin, aterriza por favor Necesito refuerzos Estoy yo solo No te vemos, eh Estoy aquí abajo con el tío Es abajo del vehículo, eh Psst 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 Vale, Gublin, queda otro, ¿eh? 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 Vale, Gublin, ¿eh? Vale, Gublin, queda otro, 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 ¿eh? Vamos a seguir con el streamer. Patrulla 1-3 para mando. ¿A ti mando? El señor serpiente se ha ido y necesito patrulla. Vaya hacia alfa 1-1 y habrá 4, va a hacer patrullas de 2, ¿vale? Recibido, 10-4. A ver, ¿con quién voy? ¿El peque o con el otro? No, se va a unir a ellos porque yo me voy a comer. Únete a ellos y trae un coche. 1-1 para mando, hacemos una patrulla de 3. El peque se va. Recibido. Estamos con distrito. Distrito. ¿Tenéis por ahí al helicito ese? Acabo ahí jodida. Sí, le he dicho que venga a comisaría. Yo debí acabar hasta los cojones. Tengo yo aquí su dinero. Bueno, ¿dónde estáis? Vamos a buscar, salimos del territorio. Estamos saliendo del territorio. Bueno, vaya a comer, chicos. Un ratillo vengo. Hasta ahora, peque. Venga, peque. Un ratillo vengo. Un ratillo vengo. Un ratillo vengo. Y yo. Si yo no me había dicho el canal, tío. Esto peque, tío. Debe reconocerla, eh. Esto es muy mal. Galix. ¿Es el canal de Blackor? Sí, mi sargento. Tengo mi camada. Un instructor, por favor. ¿Es el canal de Blackor o...? El canal de Blackor, sí. Hace mucho más. Yo te lo sigo. Es el canal de Blackor. Es el canal de Blackor, está el de Peke. Ah, vale. Pues ya lo miraré. ¿Qué decís, tío? Un Blackor y con Peke. ¿Qué habláis? Nada, nada. Que... Tengo el canal de Blackor, pero el de Peke no. Ah, y no tienes el de Distrito Game tampoco, ¿no? Yo el de Distrito Game. Yo estoy suscrito a él, Distrito. Porque te estaba viendo a mí mismo por el directo. No me toquen los cojones porque hace mucho que te estoy siguiendo. Ya lo sé. No sé, no me toquen los huevos. Que tú lo sabes, tío. Es que me hago el tonto a veces. Tú lo que quieres es más dislikes, ¿eh? A mí los dislikes me gustan. Me quieren robar el camión en PH neutral al lado del alcalde. Mando, posible aviso de robo entre camellos y tal. ¿Qué hacemos? Que se maten entre ellos, cambio. Toma ya. Con dos cojones. Mira, acabamos de estar ahí en el resto, tío. Me da la suda, que le roben el puto camión ya, tío. Son camellos, tío. No hay honor entre ladrones, que se jodan. Me say con las pistolas. Es que has gentle pasado. Note, pues el culo, uno con elalahista. Que... Donde está mi patrulla, que no la veo. Elufio llega llegando al axv Weiser y no va a la final. Si Voy para allá Plantación de marihuana la ha dicho el alcalde de Claro, si, donde se plantaba antes la marihuana Ahora vamos Hay que querer estos plastas, tio Ay, coño, eso no se puede hacer Ya, no se puede, no se puede ir No, no, que no, que no puedo mirar el nombre de los jugadores, tio, se me da la olla Si que puedes, tio, si vas con coche si que puedes, representa que estas mirando la matricula No, no, digo en mi personaje, en mi personaje Ah, vale, vale, vale Osea, en la matricula si Claro, tu si vas en el coche y los coches de policia llevan un radar Ah, pero yo como persona no, no No, como persona no Ah, vale Porque claro, tu estas, presente que tu estas dentro del coche, tu tienes un ordenador dentro del coche Tu puedes mirar la matricula del coche y verle el dueño del coche, si tu haces esto es legal A donde vais, a donde vais, vámonos Venga, vámonos Código 2 y vamos a la plantación de marihuana Patrulla 1-1, se dirige a plantación de marihuana Acab a la plantación de marihuana A que el de mando recibido Tío 1-4 nos dirigimos, también dar apoyo Pero por tierra No, no frena nada este coche, tío, es una mierda Los coches frenan mas desde la primera vista, tío, si tienes en primera persona y frenan, frenan mucho mas Bueno, esa es la sensación que te da a lo mejor Sí, sí, es una sensación que te da Pero en verdad, pero no es lo mismo Igual que cuando estás ahí Estás persiguiendo un coche y le das un golpe Antes se romperá tu coche que el tuyo Claro Es pasado No, no, no Si está diciendo el campo de marihuana Donde estaba antes Es por aquí A mí antes con serpiente me mataron En PH ácido Me estás diciendo que el serpiente O sea, el serpiente, el que conocemos todos Está de policía Sí, es dejar el sucio Sí, claro Joder, tío, no me jodas que se ha hecho policía, tío Sí, claro, tío Y a ver si consigue buenos roles Si es que se ha tenido que ir Porque estaba conmigo apatullando Y además hemos tenido una emboscadilla ahí y tal Pero nos han matado y ya luego ya Se ha dejado de estado No ha jugado mucho tiempo No, juega más de noche este chaval No, ya, hombre Jugamos todos más de noche todos Sí ¿Qué te digo? Yo ayer estuve hasta las 8 de la mañana, tío Hubo jaleo después de las 6 a las 8 ¿Eh? Hubo jaleo de 6 a las 8 Joder Solo te digo una cosa Cuando estábamos por el dark side Tres coches bien armados Las peñas que iban adentro, ¿sabes? Pararon el coche Nos hicieron una emboscada por detrás y por delante Y nos empezaron a agribillar a balazos Por eso esto Y luego Yo haré que no he visto nada, ¿sabes? Pero en verdad esto no se puede hacer porque tienen que rodear Pero la próxima ya le he dicho un aviso al Al CJ Le dejé un mensaje Que si lo vuelven a hacer Que... Que vamos Les voy a presentar una queja Y si no se lo banean Yo me voy de este servidor Pero el que que estáis hablando, tío No me entero Nada, que ahí es por la que nos hicieron una... Ya, ya, ya A mí me mataron 50 veces ¿Y les han dado un toque ya? No sé si les han dado un toque Creo que no Porque como también juegan con los administradores Esa peña No, después de los coros No creo que hay un toque El LCN ese El plan ese, tío No se puede tocar, tío Es como, vamos Como los jefes del servidor Bueno, chavales Estoy streameando Os recuerdo ¿Ah, sí? ¿Estás streameando? ¿Ahora mismo? Sí ¿Hace rato? Hace rato Pero no pasa nada, tampoco No, yo digo la verdad, tío Una opinión pública Sí Por cierto, un saludo a todos los que están viendo este vídeo en directo del Distrito Camer Game Bueno, game Un saludo a todos los que estén viendo el directo Desde Alpha 1-1 Desde Alpha 1-1 Y por favor, si podéis hacerlo como más rápido posible mejor Es no mirarlo, por favor Gracias Antes de no mirarlo, darle a like, por favor Dislike, dislike, dislike No se lo merece A cabrón A mí me da igual ya Siempre he streameado Porque me ha molado Porque me ha molado siempre Siempre Me gusta guardar las partidas No sé Y me fui dando cuenta Que se iban suscribiendo a la gente Y dije Coño Pero si Sí Hay gente La gente que le mola Tío Y tal Y te dice Y te apoya Y te dice Un like Y tal Ya lo he dicho Que cuando los streamers Se os lo vio ver Sean más Más grandes O sea Hay algún sorteo Y algún juego Tengo alguno por ahí Ya que están ahí Tío Voy a ver si Que se lleven algo Pues ya sabéis chavales Mucho ver vídeo Y apoyar A ver si llegamos A ver si llegamos Aquí Alpha 1-4 para mando Estamos a 900 metros De la zona de pH neutro ¿Me ha recibido mando? Creo que nos hemos pasado la zona Y nos hemos ido la de pH básico Chavales Pero a ver Han dicho la marihuana Pero han te avisido tío A ver han te avisido La plantación de marihuana No se está de aquí Ya ha sido a neutro Estamos a 3 kilómetros De la Pero vamos media hora Diciéndole 10-4 Pues no se les oía caballeros Este es el de pH Básico tío Si estamos a 300 metros No me jodas que lo han cambiado tío Claro tío 10-4 Madre mía Que sii que estoy Pero estoy diciendo Pepe Estamos viendo un helicóptero por la zona ¿Me lo tenéis marcado? ¿Dónde está? Si a 3 kilómetros y medio Desde aquí Un momento Telefono Bueno tengo un momento Hemos petado eh Espérate Hemos petado Pero bueno Es bajada Pero una cosa A ver Yo cuando empecé a jugar el juego tío La plantación de marihuana no estaba aquí Y yo que sé tío Se te ha ido a toda la olla Que no que no Te lo juro que estaba aquí tío Que me lo conozco el mapa Pero es que estaba aquí La plantación de marihuana ¿Qué pasa el coche? ¿Que se ha roto la rueda o qué? Eh tío Es una mierda Este coche se rompe un momento Para parrelarlo tío Es bajada tío Aprovecho que es bajada Mira 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 camión Dile que Ese es el camión Espera espera Eh alerta eh Alerta que lo mejor es robado Este tío estaba intentando vender el coche Buah encima con el coche ha roto Páralo Hola caballero Buenos días Buenos días Bueno caballero Bueno caballero Buenas caballero ¿Valeale? 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 Spartans es su coche Es su coche Es su coche Es su coche Acaban de robar mi camión Y he venido aquí A proteger que no lo vendan De acuerdo De acuerdo Se me parece que hemos recibido su aviso Es el de la protección de marihuana ¿Verdad? De marihuana ¿Verdad? Sí 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 De acuerdo Muy bien pues Puede ser que estén ahí ahora mismo Pero usted ha visto que cogieron su coche Y se iba corriendo hacia aquí O ha visto algún movimiento sospechoso No, que estaba en el campo de marihuana Y han matado a un colega mío De acuerdo Iban armados ¿no? ¿Entonces? Muy bien pues Voy a informar a mando De acuerdo Aquí alfa 1 1 a mando Recibe cambio Es la plantación que está Aquí mando de la play Te recibo En la 093 Tenemos el chico que ha hecho la denuncia Aquí en el sitio donde se venden los coches robados Diciendo que le han robado el coche John Nabo Repara el vehículo ¿Tienes repáis? Y que van tres hombres armados Repara ese vehículo Y no sabemos si están aquí Vendrán hacia aquí ¿Nos quedamos aquí patrullando? ¿O quieres que nos vamos otra vez A hacer una patrulla por la Xite? Quedanse escondidos por ahí 5 minutos A ver si pasan Y si no abandonen la zona Pues he recibido Cambio El coche que está en nombre de Esperate un momento Por favor ¿Cómo se llama el día? El distrito ¿Cuándo se hacen las plazas ¿Qué distrito? No, no, no Spartans 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 La matrícula del coche Está en nombre de Spartans Porque he mandado una solicitud En el departamento de policía Sí, pues si lo ha hecho Ya lo llamarán Usted tranquilo Tienes que estar Alerta Porque ya estoy cansado De Estoy cansado de Esta mala vida Y quiero Quiero alistarme del cuerpo De acuerdo De acuerdo Pues usted tranquilo que ya lo llamarán Eh, me puede repetir por favor El coche que le han robado ¿Cómo era? Eh, es un camión De estos que vale un millón El de militar De acuerdo De acuerdo El coche que le han robado Era un camión De camuflaje El millón Si no estáis que me lo han robado Yo por si acaso he venido directamente aquí Vale Usted si quiere Darse la vuelta por laxa Y continuar con su trabajo Nosotros nos quedaremos aquí Vigilando De acuerdo De acuerdo Y si lo vemos Pues ya le avisaremos De acuerdo Señor Spartan De acuerdo Pero Pero vais a quedar por aquí Lo digo porque no me voy a arriesgar A perder un camión De un millón y chico ¿Sabes? No, no, no Tranquilo Tranquilo Que nos han dado la orden De quedarnos aquí A ver si pasan por aquí De acuerdo De acuerdo Venga Que tenga un buen día caballero Que tenga un buen día caballero Buen día ¿Qué es el puesto de conductor? Yo Vamos Ahora conduzco Espérate tío Ahora conduzco yo Vale Eh Ponte por aquí Sí, sí Pero una cosa ¿Dónde va a ser? ¿En el básico? ¿Es en el PH básico? Sí O sea que está ahí Al lado del alcalde No, no Aquí arriba a la derecha Aquí hay un PH básico Pero el PH neutro Al lado del alcalde A la derecha A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver el mapa A ver el mapa Vamos al neutro ¿Al neutro o al básico? Vale A la izquierda A la izquierda A ver Vale, vale No podemos estar grabando 24 horas por los problemas que tiene la ceña Vaya Vaya rollos que tiene la gente En vez de divertirse Sí, tío En fin A ver Era por aquí a la izquierda, ¿no? Mira que mola, eh Jugar a este juego Y divirtiéndote Pues claro Pero bueno Porque Caga lo que quieran, tío Sí, sí Aquí está el camino Aquí está el camino Aquí está el camino, ¿no? A la izquierda ¿O no? Sí A ver Dejo de mirar Está el PH abajo, tío Es que no sé si me lo he pasado 24 horas Es que me lo estoy dejando ahí a la izquierda, eh Ah, no Estábamos para allá Pero es que no hay camino, eh No hay camino, ¿no? Sí, hay un camino Sí, tiene que haber un camino Por cojones Pues el mapa no sale, tío Hostia Pues ayer detenimos a un pavo de un chino, tío Qué risas, tío Vaya risas, tío Se pone a facar en la comisaría, ¿sabes? La posición de cagar Ahí En la comisaría Te he tomado un regalito policía Jajaja Sí Tío, cabrón No lo cagues aquí Que luego huele mal Jajaja ¿A la izquierda, eh? Aquí a la izquierda, no No, no Esta no es Esta no es Esta no es ¿Qué damos? Parecía, eh Parecía la entradita esa Entre los bosques, sí Tío, pues esto se va, eh Se va ya de marras, eh Por aquí, eh Sigue, sigue Porque no hemos pasado ningún camino No sé, tío Pero esto ya se empieza a pirar, eh El camión va para la venta de camiones robados Tú, 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 tú Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Lo tengo, lo chico, por detrás Os digo todos y ahora saco Decirle que vamos para allá Vale, Spartan Sí, le voy a describir un mensaje Ahí voy a espalda igual Vaya Hostia, joder Reparar el vehículo, anda Madre mía, vaya mierda El compi, sí Y tenemos que comprar Estoy parando, estoy parando Tenemos que comprar más A todas las patrullas Patrulla 1-1 Para el aviso de Spartan Vámonos Nosotros estamos más cerca Estuvimos adelante hablando A conversación con él Sobre el vehículo Que le habían robado Ya está avisado Venga Móntate ahí Dale, dale Vámonos Guiarme, eh En caso de Bueno, he estado parante Pero Pero luego O sea, que va con el vehículo Para allá, ¿no? El pavo Le va siguiendo Pregúntale por el móvil Pregúntale por el móvil Por dónde va Si está cerca Si está lejos Cómo va Entre la salida y la puesta del sol Las luces de cruce Deberás llevar Ya está en la venta, tío Ya está en la venta Ya ves Bueno, pues le pillaremos, ¿no? Y le tendrá que pagar el camión Y le tendrá que pagar el camión Efectivamente Le va a salir peor Esto puede ser un buen rol, eh Eh, escucho un camión por la derecha No, no, sigue, 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 sigue Pero escucho un coche por la derecha arrancar, eh Ya, 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 pero no, no es aquí El objetivo es ese No, no, ya, ya, ya Señor Esparta necesita nuestra ayuda Vosotros decidme, eh Uh, oh, 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 oh! Veo, jee, jee, eje, Jung Eaffe Te ha parecido bien o qué Yертвiscal Oooooooooh Repara Vale, 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 vale No tira Empuja de chica Mira, mira, mira el camión, mira el camión, mira el camión 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 No, no, no No es el suyo, no es el suyo La derecha, la derecha También una derecha Se va, se va, se va, se va Paradle, paradle, paradle Decirle algo, decirle algo y disparo Joder Se ha escapado, tío Date la vuelta, date la vuelta Y repara el vehículo Joder Pues anda que estamos bien Buenas Lolux, que tal Pero donde vais corriendo para allá ¿A dónde vais corriendo para allá solos, tío, sin coche? A todo esto Aquí canal de mando recibido Creo que hay una patrulla aérea que nos pasa a buscar ¿Patrulla aérea nos recibe? Si hay, claro Estamos haciendo unas cosas Estáis vosotros tres al mando O sea, al mando Estáis vosotros tres solo patrullando, ¿vale? O sea, no Estamos hablando de una cosa Ahora no podemos atenderos Guau, tío ¿Cómo nos puedes dejar solos así, tío? Pues vaya vendida Vale, vale, vale ¿Qué? Empuja, empuja Espera, baja, baja Acabéis de sacar el coche Embargar el coche Olvídate Voy a aparecer en el coche Voy a coger un coche Y voy hacia ahí Hola, chicos Buenas Hola Es que tienes que ir para el vehículo ese, tío Tienes que ir disparando las ruedas Pero, tío, que me pensaba que estaba ya vendido, ¿sabes? Que no, que no, que era ese, tío Que no os liéis Pero se acaban de enviar un mensaje Diciendo, ha pasado Y está subiendo la cuesta Ah, pues no lo había visto el mensaje Claro, tío Es que porque se llama peta el vehículo Así, ¿no? Cago en la hostia No pasa nada No pasa nada, tranquilo, tío No pasa nada Ningún problema ¿Dónde hay... Para comprar un repaid por aquí cerca? A ver, vamos a ver Ahora saco mi buga Y ya está, tío Ningún problema Ningún sitio cerca de aquí Nada, ¿no? Se nos han petado hasta las luces, tú No vemos ni luces Estamos súper tirados Buah, ya ves Más tirados que una colella Bueno, aquí están The Legend Encima no veo una mierda Espera, espérate un momento, tío Joder, tío Saca el inventario Ah, que he perdido también las gafas Vale, bien Madre mía, tío Ese coche Ese coche, ¿cuándo viene? Están disparando, tío En el garaje Ese coche, ¿cuándo llega? Yo ya estoy llegando Espérate, que estoy en Lakeside Que estoy saliendo de Lakeside, tío A ver si me lo encuentro Que está saliendo de Lakeside Flipa Sí Está en el camino este de tierra De aquí delante Montamos un puente El camión ha ido a la derecha En este camino ¿Ha ido a la derecha ahora? Sí, ha ido a la derecha el camión Nos acaban de... Mira, los soldados han tirado Para la derecha de la tierra PH básico Es aquí, es este camino Este es el camino Donde está el vendedor, ¿no? Está un kilómetro más adelante Perdón Sí La derecha de la mina de Carbo Sí, sí Pero subimos para arriba ¿O nos quedamos aquí? No, no, es un kilómetro más adelante Es un kilómetro más adelante Poder, un kilómetro es un kilómetro, ¿eh? Yendo a esta velocidad, ¿eh? ¿Lo dejamos de aquí el coche? ¿Qué me ha dado la pata o qué? Sí Vamos a dejar de estar aquí Que se acojonen ¿Hay cosas dentro del inventario del coche? No sé, yo no puedo tocar nada Buenas de nuevo Buenas Buenas Que no es ese camino Un kilómetro más adelante Por el camino este, no Por la carretera ¿Por la carretera? ¿Pero dónde queréis llegar? Al camino de pH básico Vale ¿Veis mis coordenadas? Que hay alguien que dice que sí, tío ¿Qué hay alguien que dice? Esparta en rodar, que vamos a hacer control abajo, ojalá que paseo. ¿Leyen? Pero... ¿Qué es esto? ¿Pero qué carretera? ¿Está en la mina de carbón o en...? ¿Ves un coche, no? Por ahí delante, ¿no? Sí, veo un coche. Soy yo, soy yo. Ah, vale. ¿Este coche quién es? Este coche de aquí. Es él, es él. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola. Buenas. ¿Hay alguno solo? Buenas. ¿Dónde están? Yo estoy solo, estoy saliendo ahora en comisaría. De casa. ¿Dónde están? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, 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 sí. Un poco está aquí. Correcto, a la izquierda. Correcto, a la izquierda. Ahora sí. Ahora sí. La izquierda de la tierra Mierda de coches, tío Estamos destruyendo las drogas Bueno, voy a ir a comer, chavales Voy a ir a comer Y para el streaming Luego vengo Hasta ahora Y a los streamers, a los viewers igual Hasta ahora